La verdad es que yo comencé acá en kinder, fui alumna de este colegio con mucho orgullo, estuve toda la enseñanza básica de kinder hasta octavo acá, el consejo de la universidad, el primer colegio en el que pensé trabajar fue acá. Estudié aquí de primero a octavo básico, salí con mi profesora Janet Santo, igual quedan pocos profesores acá desde ese tiempo, pero la pasé muy bien. Bueno, yo ingresé a mi hijo en este mismo colegio en el cual yo estudié, porque es un colegio con muy buenos valores y además los profesores son muy acogedores. La educación que yo recibí en ese tiempo la veo muy buena y la comparo con lo que es mi hija ahora, siento que le están entregando los mismos valores que me entregaron a mí, es una muy buena educación, muy humana aún y muy familiar. Yo siento que acá los profesores que trabajamos tenemos vocación por lo que hacemos, nos importan nuestros estudiantes por sobre todo. La calidad educacional, la calidad en los valóricos, eso no se ha perdido para nada. Yo escogí este colegio para mi hija por la sencilla razón de que el tipo de educación que se implementa acá en este colegio, la cercanía con los profesores y la cercanía con los mismos alumnos. Bueno, lo que yo más recuerdo de este colegio es los valores que se enseñaban, el lema que es con respeto, paz y tolerancia, trabajamos por una buena convivencia. Y nuestra expectativa es quedar en cuarto, que se termine cuarto acá, cuarto medio, porque está en el kinder y el lazo con los profesores y el entorno en sí es bueno. En este colegio los profesores tienen un buen trato hacia los alumnos y yo quiero, como estudiante de pedagogía en historia, replicar esa enseñanza que ellos dan. Ahora está la posibilidad de la enseñanza media y es una idea maravillosa de tener la continuidad de toda la enseñanza básica y toda la enseñanza media en un mismo lugar. Si hubiese podido o tenido la posibilidad en ese entonces, estoy segura que me hubiese quedado estudiando acá hasta cuarto medio. Y me siento feliz, orgullosa de pertenecer a la familia Arauco, a la comunidad Arauco y ojalá en mi tiempo hubiera existido la media para poder aprovechar a Concho, a Concho, mi colegio. Yo soy de la familia Arauco. 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 Yo soy de la familia Arauco.